El depósito del tema, Domingo, del preocupante tema del fideicomiso público y la ausencia presunta de la ley de compras y contrataciones en el dispositivo jurídico. Un miembro de la comisión que estudia ese anteproyecto, el amigo y hermano Amado Díaz, que forma parte de esa comisión técnica. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Ricardo. Domingo, no sé si está por ahí. Todo el que esté por ahí, yo ahí soy un club. Mira, lo primero es, Ricardo, que personas como Ariel Jiménez honran la política. Es un muchacho que yo no he escuchado a nadie hablar mal de él y por algo será. Pero yo no quisiera pensar que detrás de sus declaraciones está el hecho de que el PLD pueda oponerse a la aprobación de la ley de fideicomiso. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que él ha planteado. El artículo 13 es taxativo y lo que se procura es que para que pueda, sin la homologación de compras y contrataciones, no se pueda hacer ningún tipo de compra. Es decir, es todo lo contrario. Y otra cosa, no está para conocerse mañana. ¿Por qué? Porque el presidente Pacheco, que hay que reconocer que es un gran consultador, entiende que es necesario socializarlo más con los partidos de oposición. Y prácticamente se ha dejado sobre la mesa hasta tanto se pueda conseguir algún advenimiento, algún acuerdo con las demás fuerzas políticas y que sea aprobado a unanimidad en la Cámara de Diputados. Yo tengo aquí, que me pasa Federico, yo vine a mi compañero, el anteproyecto y estoy leyendo el artículo 13. Parece que la diferencia y la preocupación está en que dice que los procesos para la selección de proveedores, la adjudicación de contratos relativo a la realización de obras, la prestación de servicios, la adquisición de bienes con cargo al patrimonio del fideicomiso, así como las demás actuaciones del fideicomiso público, se harán conforme a los principios que establece la ley 340 del 16 de agosto del 2006 sobre compras y contrataciones. ¿Por qué él dice los principios y no propiamente todo el proceso que ordena? Pero eso es interpretativo. Puede ser los principios o conforme a lo establece, porque es un asunto de semántica, o los principios conforme a lo establece la ley 340. Lo único que es un asunto de semántica, es un asunto de sonido, inclusive no tiene... Yo no le veo... Pero además, reitero, si ese sería un problema, no habrá obstáculo para su aprobación, porque se está socializando, y no veo razón para que no se pueda cambiar una palabra por otra. Bueno, admito que está incluido el tema de los principios de la ley 340. Cuando yo leí, confiando en el amigo Juan Ariel, me hice eco de su preocupación, pero sí lo dice ahí el artículo 13. Exacto, es decir, no hay razón. Yo no quisiera pensar, reitero, que al final el PLD se opone a la aprobación de la ley y está buscando algún descrédito para esta sociedad que tiende a no hulgar mucho, de una vez se forma una idea y ya es pecaminoso la aprobación de la ley. Pero en el fondo, como podrá observar, no hay ningún problema con eso. Amado Greimer, de este lado. Hola Greimer, hermano, ¿cómo estás? Bien, feliz Navidad. Fíjate, dice Francisco Domínguez Brito, a propósito de este revuelo que se ha producido hoy, que si esa ley de aprobarse tal como está, sería la privatización de la función pública y de los servicios públicos. La privatización. Mira, lo primero es que Domínguez Brito es muy prolífero al emitir opiniones. Ahora, en el pasado el PLD hizo cosas peores y él hizo mutis, es decir, te reitero, hay algo ahí como que no me cuadra. Pero te voy a decir algo, Greimer. Yo, que soy miembro de la comisión, he visto pocos proyectos de ley donde se trate de proteger el patrimonio público como se está tratando con esa ley. Y reitero, cualquier situación que haya está en un proceso de socialización para resolver cualquier diferendo y pueda salir de ahí lo mejor posible para la nación. Voy a leer uno de sus tweets. Dice Francisco Domínguez Brito. Yo lo vi, yo lo vi. Esta nueva ley... Lo vio. Pero el público no está oyendo que ya no. Esta nueva ley exime del cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia como las leyes de contrataciones públicas, de crédito público, la de presupuesto para el sector público y la de control interno y externo de los fondos públicos. Es mucho. Pero yo he dicho, yo he dicho... Es un enunciado. Yo agrego, amados, que eso chocaría con... va el constitucional derechito. Es que yo he dicho hace segundos todo lo contrario. Él se inscribió dentro de las aclaraciones de José Ariel y se montó sobre ella. Porque es lo mismo. Él ha planteado lo mismo que planteó José Ariel, que no es verdad. Y que acabo de demostrar que no es verdad. Es un asunto semántico. Y si hay que corregirlo, se corrige porque todavía ni siquiera está para conocerse. Tiene 111 páginas. Pero de todas maneras, hay dos partidos o representantes de dos partidos de oposición, en este caso Fuerza del Pueblo y el PLD, que también han manifestado preocupación, para no decir objeción, con contenido de esta propuesta de ley. Jovines, sobre la misma base. O sea, sobre la base de una palabra, ¿tú entiendes? De un malentendido de una palabra. Sobre la misma base, reitero, yo no quisiera pensar que en el fondo se trata de desacreditar la ley para generarle un ambiente negativo a la ley, cuando en realidad lo que ellos están planteando no es cierto. Pero se puede cambiar la parte semántica como usted dice. Pero eso no sería ningún problema tampoco. Eso no sería ningún problema. Amado, permíteme. Sí. Tú sabes que en el país funciona la idea de que ese acuerdo de lo público y lo privado es una manera de transferir al sector privado, efectivamente, dando autonomía en cualquier conflicto. Olvidándose de todas las reglas. Entonces, hay que tener cuidado con que en la literatura aparezca esa dualidad. En todo lo que tú leíste o lo que leyó aquí el conductor de nosotros, aparece de verdad una imprecisión, como que efectivamente es una transferencia a la autoridad del sector privado, pero en la alianza pública-privada, ustedes, los diputados, está claro que esa es la esencia de la discusión. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En un asunto de percepción, la ciudadanía tiene su aprehensión, siempre cuando se trata de temas como ese. Y estoy totalmente de acuerdo de que hay que dejarlo taxativamente lo más claro posible. Estoy totalmente coincido con usted en eso. Ahora, en el fondo, porque es un asunto de fondo, en el fondo no es pecaminoso, no daña, porque se está trayendo a compra y contrataciones para que homologue cualquier negociación, cualquier compra. Es decir, que le reitero un asunto semántico. Ahora, que hay que dejarlo lo más claro posible, lo más explícito posible. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero le reitero, no es una ley que está para conocerse mañana. que Pacheco ha iniciado un proceso de socialización y cualquier situación que haya que corregir, pues se corregirá. Pero yo no quisiera, reitero, que la oposición trate de desacreditar de manera malsana el proyecto de ley y que al final lo que se procure sea boicotearlo. Diputado, el espíritu de la ley, lo que lo impregna, entonces, usted reafirma que es dejarla bajo la sombrilla de la 340. Es totalmente de acuerdo. Y si se observa la ley en su conjunto, en todo el escenario, lo que se plantea es que esté bien protegido, que el Estado dominicano, que el patrimonio dominicano tenga toda la salvaguarda posible. Ayúdame con este planteamiento, Domingo. Sí, es Amado, pero quiero que Domingo lo escuche para que me oriente en esta pregunta. El caso aquel del fideicomiso con el tema de Punta Catalina, que se quería pasar un ladrillo por debajo de la mesa. Era entregarle la discrecionalidad absoluta a la ministra, a un grupo de ejemplos. A un grupo muy especificado que iba a pasar como una ley orgánica y no iba a ser muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿estamos un poco alerta con todo este tema de la ley de fideicomiso porque ya tenemos previos alarmas con relación a la situación de este propósito de la ley de fideicomiso cuando ya tuvimos una advertencia que hubo que darle para todo? Adelante, diputado. Mira, en definitiva, todo se resume en que el pueblo dominicano tiene todas las razones del mundo para tener aprehensión con todo porque fue lo que se nos enseñó. Sin embargo, yo les reitero, soy parte de esa comisión. Se está tratando de hacer lo correcto. Se está tratando de generar otro tipo de estado anímico en el pueblo dominicano, de que las cosas se pueden hacer bien. A nosotros nos acostumbraron durante 20 años a hacer la cosa mal. Y el pueblo dominicano tiene razón, tiene... Oigan, yo les reitero, la ciudadanía tiene toda la razón en todo tipo de aprehensión que tenga con todo lo que se mueva en el Congreso o en el gobierno o donde sea porque fue a lo que se nos enseñó. Pero no es así en este caso porque, les reitero, se trata de un asunto semántico que puede corregirse y que en el fondo no tiene nada que ver con el fondo. Es un asunto de forma. Gracias, Amado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en El Sol de la Tarde. Gracias. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. La más interactiva. Más姐 andicia. Más en la blog.